Quiero irnos a bailar porque traemos mucha música y mucha energía para toda la gente linda como ustedes A la cual nada más les puedo decir que después de tanto cariño, de tanto tiempo de apoyo, de estar aquí con nosotros, les pertenezco Muchas gracias Yo perdido entre la niebla, a medio gas me tuve que morder la lengua, mil besos para no ser siempre la primera en que devolver Y tanto te sirves dejar, endemoniadamente, guapo en pie de guerra, ni me mirabas para que yo no te viera pendiente de mí Las amigas me decían que debiera hacerlo, pero no podía, ya lo ves Te pertenezco Tuyo soy tuya, no hay guía, quiero de sangre herida, no puedo más Tuyo soy tuya, la vida parece una tontería cuando no estás Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar ¡Ven esas palmas arriba! Mientras pisco en el armario, la ropa más letal estoy imaginando Que dentro de tus brazos bailo que te bailo sin poder parar Lo describo en el espejo, el baño que te amo de color rosado Y corre que te corre, corro con el coche en busca de ti Si supieres que no es así, es un infierno, no tendrías dudas, créeme Te pertenezco Tuyo soy tuya, no hay guía, quiero de sangre herida, no puedo más Tuyo soy tuya, la vida parece una tontería cuando no estás Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar Tuyo soy tuya, no hay guía, no puedo más Tuyo soy tuya, no hay guía, no hay guía, quedo mi sangre herida, no puedo más Tuyo soy tuya, la vida parece una tontería cuando no estás Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar